Pero si se lo había quitado, 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 si se ha hecho dos enteros, pero tío que pasa Me cago en la puta tío, como puede tirar el palo Hijo de puta Tenidos, tienes nice tenidos, Ronaldo Nazario, un partido le quedaba, nice tenido, en el segundo partido, nice, jeje Imagino que estamos todos de acuerdo Y como pierda un partido, vais a reír de mí, porque estoy con la plantilla full toti, que sí, que vale Ah, vas a hacer un cambio Vas a hacer un cambio Miedo me da el chat, como me dé por perder un partido con el full toti, miedo me da el chat Me ha metido a Ronaldinho y a Pelé seguramente de cesión, tío Esto es increíble Ronaldinho seguramente cedido, esto es acojonante Pero pedazo de enfermo, que estamos en el segundo partido, hombre ¡Penal! ¡Vaya penaltazo! ¡Vaya penaltazo! ¡Vaya penaltazo, chaval! ¡Vaya penaltazo, chaval! ¡Tercera puta pausa! ¡Enhorabuena! ¡Chileno! ¡Es acojonante este juego, tío! ¡Es acojonante este juego, tío! ¡La primera vez que llega ya! Mira, Ronaldinho ha cedido, tío, es que le tengo que ganar 100%, eh Lo ha metido porque soy yo, lo ha metido porque soy yo A mí hay un chaval aquí que me ha pausado y me ha metido a Ronaldinho y Pelé de alquiler Claro, ahora veis todo el equipo que le ha dicho ¡No me lo puedo quedar, que falló un pedante, tío! ¡Ronaldo le queda un partido! ¡Hijo de puta! Está gastando a Ronaldo que le queda un partido contra mí ¡Esté muerto! ¡Me meto que la polla! ¡Me meto que la polla! Un partido le queda ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! No me jodas, tío, no me jodas, tío Si encima le falla un pedalti, tronco Lleva un gol esperado ¡Un gol esperado! Que no le va a dar a la X, chicos Hasta que no se cumplan todos los 30 segundos del descanso Bueno, pues entonces vamos a esperar ¡¡Italte, hijo de puta! Me cago en la puta, tío Está de oferta, tira la puerta aquí Está de oferta ¡Hija de puta! Cada vez que llegamos, coño Tiene un player no que el segundo partido ¡Tocue la polla! ¡Pero tío! ¿Qué ha pasado? Y tira desde ahí, chicos Para las estadísticas Y le sale un GORNER ¡Vamos! Se hace entradas al aire, por favor Que no me gane uno que hace entradas al aire ¡Te lo pido! ¡Pero sí se lo había quitado! ¡Sí se lo había quitado! ¡Sí se lo había quitado! ¡Sí se ha hecho dos entrenas! ¡Pero tío, qué pasa! ¡Pero sí se lo había quitado! ¡Se lo había quitado! ¡Pero sí ya se lo había quitado! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéve el portero! ¡Muévelo más! ¡Muévelo más! Un partido le queda, tú Lo está gastando porque soy yo ¡Es acojonante! No, que no le va a dar a la X, chicos Que no le va a dar a la X en ningún momento Que no le va a dar a la X en ninguna pausa Espera, que hacen penalti, tú Que hacen penalti Chicos, no puedo, chicos Estoy delante suya Estoy delante suya Estoy delante suya Estoy delante suya ¡Estoy delante suya, tío! ¡Madre mía, macho! ¡No hacen nada! ¡Mueve a esta! ¡Y la para! ¡Vaya! ¡Vaya gola! Chicos ¡Me cago en la puta, tío! ¿Cómo puedo tirar el palo? ¡Gol! Encima es experto en penaltis, chicos Encima es experto en penaltis Encima es experto en penaltis No, era la derecha Era la derecha Encima es experto en penaltis ¡Vaya gola! ¡Ediós! Es que es experto en penaltis, tío Me está dando una puta rabia Este partido, tío Me está dando una putísima rabia Nada, perdí Sí, sabía que tenía que ir en el medio, tío Y no me quedaba en el medio porque soy gilipollas ¡Hijo de puta! Ya está, ya me queda un poco a gusto GG bro, chicos GG bro GG bro, estaba claro, chicos Estaba claro Todos los que estéis poniendo GG bro en el chat Os voy a banear ahora mismo El de antes You have nice team Hey bro, GG You have a nice ¡Cerido! ¡Tienes nice tenidos! ¡Ronaldo Azario! ¡Un partido me quedaba! ¡Nice tenido! ¡En el segundo partido! ¡Nike! GG Hey bro, GG You have a nice ¡Tienes nice tenidos! ¡Ronaldo Azario! ¡Un partido me quedaba! ¡Nike tenido! ¡En el segundo partido! ¡Nike! ¡Tienes nice team! ¡Hey bro, GG! ¡Hey bro, GG! You have a nice ¡Tienes nice tenidos! ¡Tienes nice tenidos! ¡Ronaldo Azario! ¡Un partido me quedaba! ¡Nike tenido! ¡En el segundo partido! ¡Nike! ¡Tri! No sé qué digo al final ¿Qué he dicho al final? Nice dick, parece que digo Nice polla Y el otro, el de nice team No ha contestado Claro, igual no se ha enterado De nada de lo que le he dicho ¡Uy! 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 Vamos a ver el francés este Ha realizado la Argentina No Aquí de momento Se ha quedado ahí ¿Qué coño es Ed? ¿Qué es Ed? ¿Qué es Ed? Ah, Easy Easy, vale, fácil Easy Marruecos Hakimi Panenka, chicos Marruecos Hakimi Panenka Es que chicos, siendo español Nos ganó Marruecos Nos quedamos en octavos Es complicado Yo puedo Sacar pecho del Real Madrid Pero ahora mismo España está jodida La verdad ¿Cómo se dice Francia pertenece a Nadal? ¿Así? ¿Así? ¿Así está bien? Mira, da igual Lo pongo así Hombre, de Rafa Nadal sí que podemos sacar pecho en Roland Garros Rafa Nadal es el padre de Francia En el Roland Garros Buena gente Le ponemos un corazoncito Y el francés Y el francés Y Bufal Oms Llorente Llorente La verdad es que La verdad es que me la pela Es que, yo que sé Es que a mí si me hablas ahora Del partido de octavo de final del mundial Me la pela Es que no sé qué decirle Es que no sé qué decirle Es que ahora mismo el partido de Marruecos España me la pela Ni España ni Marruecos Gana el mundial ¿Qué le digo a este tío? Es que me la pela Lo que me acaba de decir A mí que me da que Bufal Juega lo mejor que Llorente Es que me la pela No da risa No, se la ha cargado Este chaval se ha cargado la magia ya Daba risa Pero se ha cargado la magia este tío Se lo cargó Que no le voy a hablar del Madrid A lo mejor no es ni el PSG Yo que sé de qué equipo es Este tío